¿Qué pasa, cavar? ¿Te gusta tu nuevo hogar? Hombre, comparado con el sitio que tenías antes... ¿Quién es una buena chica? Se pica, cavar. Cago en la puta. Ahí está. No es mi caballo. No, y tampoco... Y quiero pensar que no es el de Alex. No, es el de otro chico. Digamos que ha habido una colisión entre dos caballos ahí. Bueno, a ver, me daría cosa pisarlo, así que voy a rodearlo. Por respeto y tal. Yo, el mío está bien. No, ya, ya. A ver, se parece mucho, pero obviamente no es el mismo. ¿Qué? ¿Qué? Obviamente no. Habrán tenido una colisión después de yo y el otro compañero. A ver, si... Yo te voy a acercarme a donde él se... ¿Qué? ¿Qué? Si tú se sales, ¿dónde irías? A cualquier lado, está loco. Ah. No, no ayuda, ¿eh? ¿Qué quiere que te diga? Yo qué sé, a ver. Obviamente os conocéis más. Di por hecho que ibas a saber dónde iba a ir. Ah, no, es un arma... Es un arma libre. Como tu caballo, ¿no? Claro. Espíritu, es un arma... Un... Un... Eso. Libre. ¿Es un arma libre? Sí. Como tiene que ser. A ver, pues vamos a ver, yo qué sé. Vamos a la oficina del serio. A ver si hay alguno por ahí que también me pueda decir si el film tiene. ¿Es recto? ¿Es recto? ¿Es recto? Vale, eh. Yo prefería girar, ¿vale? ¿O qué? Tenía problemitas. ¿Eh? Que tenía un problema... Pero... Pero... Oye... Escúchame, eso de que el espíritu es un alma libre... A lo mejor es demasiado libre, ¿eh? Pues claro, este es el punto. Que sea feliz. No, ya, ya, ya. Hostia puta. Escúchame, poco más. ¿Es macho? Porque creo que le ha gustado mi caballo. Joder, macho. Que van a hacer buenas migas con caballo. Perdón, me ha colisionado la mente. A ver, a ver. Ay, no te alteres. Hola, buenas. Hola, buenas. Venía a... Me comentaron que os ha quedado algunos cupos libres y tal para ser sheriff. Pues sí, se quiere inscribir. Sí, sí, me apetecería, la verdad. ¿Cuál es su nombre? Kira Clay. ¿Kira? Kira Clay, sí. Bueno, la verdad es que sí hay bastantes puestos si quieren inscribirse en la fuerza. Déjenme... Sí. ¿Qué va a haber algo? Mental, ¿me puede esperar aquí un momento? Sí, sí, sí. Vale, vale. Vamos a esperar. ¿Qué va a haber? Confiemos... No. Confiemos en que Alex va a tener la cabeza suficiente como para saber que voy a estar aquí. Bueno. Digo, solo hay dos sitios donde estoy ahora. Eso es verdad. O sea, si no estás... ¡Ah, bueno, sí! Eh, dime. Quiero interrumpir de nuevo. ¿Qué te iba a comentar? Que... Uy, te tengo que... Ay, que te tengo que meter al trabajo de... Bueno, ahora lo hacemos. Eh... ¿Vas a hacer contrato? Pues claro, vas a ser granjero. ¿Cómo tiene que ser? Ahí, con contrato, a lo legal. Obviamente. Estaría feo si no. Eh... Digo, últimamente solo estoy en dos sitios. O en la granja, o aquí. Esperando a ver si me aceptan. Bueno, yo he ido pueblo en pueblo diciendo... ¡Eh, gente! ¡Que hay un médico nuevo! No me han hecho mucho caso, pero... Por lo menos la gente ahora lo sabe. Yo... Ayer estuve en Estroberri. Y creo que he conocido a los indios. ¿Eso es bueno? ¿O no? ¿O no? No lo sé. Pero la cosa es que los conocí... No hablaban. En plan... Estaban dándome vueltas. Pero es que tengo que ir hasta allí a pillar animales. Cuando dices... Cuando dices pillar animales, no te refieres cazarlos, ¿no? Porque creo que entonces te están rondando por eso. No, no. Es que te voy a ir. Hablo con un señor que se dedica a vender lechones y todo eso. ¿Eh? Y se los compro. ¿Sabes? ¿Qué? Entonces luego ya los llevo, los cuido aquí. Porque por lo que me han dicho, es muy peligroso... A campo abierto. Claro, que por eso estoy hablando con el ayuntamiento. Para que hagan una excepción y me habilite... El tema de criarlos ahí. Entiendo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Comprensible al final, ¿sabes? Y a eso estoy esperando. Y luego, pues, nada. No, fui con Spirit. Y nada, me hizo... Me hizo mucha gracia. Porque, claro... Eh... Se quedaron... Se quedaron mirándome. Tipo... No sé. A ver, un momento. ¿Qué? Mire, eh... Ya. Me fue bien. Tengo que ir adelantando un poco el tema del papeleo. Pero mientras... Para que se vaya a cambiar ropa. Eh... ¿Me... ¿Puedo acompañar aquí? Sí, voy. Yo te espero por aquí. ¡Uff! No sé. No sé. Gracias. Bueno, pues eso, que me empezaron a rondar, pero me parece todo bien. Mira, voy a cambiarme de ropa, ¿me acompañas? Sí. Yo debería hacer lo mismo, así que. Pues vamos, vamos a primero al… es que voy primero a por dinero. Ah, claro. Bueno, que yo… ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Sube, sube! Vale, vale, vale. Pero ve acá, no te vayas, ven. Sígueme, ven. ¿Qué pasa? ¿Quién? Ve, ahí. A la comisaría. ¿Qué? Ah, ah! ¿Qué está? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Escucha, te espero en el banco Eh, sí Y recuerda que estás hablando alto Lo sé, lo sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? Por cierto, antes te he comentado eso No, sí, sí, que tengo que ir a comprar una cosa Ah, vale, yo es que tengo que esperar en el banco Eh, me va, estoy feliz, me van a alargar No jodas Claro, las de reglamento Ah, bueno, claro, sentido tiene Eso sí, me encanta Que aquí en América Puedas fumar en cualquier sitio Sí, no sé De donde vengo yo El 90% de sitios no se puede fumar Aquí todo es muy resumido ¿Te llevo? Eh Sí, porfa Sube Eh, con calma, Spirit Estamos alterados ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh, nos hemos librado ¿De qué? ¿De quién? ¿Cómo? ¿De walker? Sí, sí, acabo de entrar al banco Uf, 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 uf De lo que no sé Es aquí, es aquí, es aquí Eh Voy a atar el caballo Ya verán las ropas Me voy a morir de asco ¿Por qué? No lo sé, lo siento Yo tengo que vestir O sea Sé que el negro me queda bien y tal Pero tengo que vestir de Con camiseta blanca El resto me han dicho que no hay ¿Sabes? Yo, yo sí Yo tengo todo ahí Me han mandado numeritos Y me han dicho Encárgale esto al sostre Así que, ala Ahora nos vemos Venga Voy a sufrir las almorranas Yo voy a ver Cómo gestiono esto A mí me han dado libertad máxima Cómo gestionaste Cuidados Cómo gestion !!! A ti Gracias. 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 ¿Eso? ¿Qué le pasa? ¿U? Están... Están pendientes ahora. O sea... Si... Si ves que tal haz un... ¿U? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A mí me han dado toda la libertad posible y yo agradecido. Gracias por ver el video. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. De hecho, es por lo que venía antes a comisaría. Me estaba cambiando de ropa y tal. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Se lo iba a decir, sí, 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 sí. Está como muy lejos pensando. Dígame, dígame. Ah, ahí. Ah, mira tu compañero aquí. Vania. ¿Ah? Hola. Esto es lo que te... ¿Has tenido compañero? Claro, esto es lo que te iba a decir antes. Es lo que te iba a decir antes. Ah, vale. Bueno, eh... Ponte esta ropa. Es un abrigo opcional, eh. Eh... Ya lo sé. No te preocupes. Ya me he cambiado. Ya... Te he visto más o menos y... Espérate. Creo que está adecuado. Está mejorcito este abrigo. Ahí está. Me quito la chaqueta para que se vea. Mira que su ropa es lo mejor. A ver que el pobre está pequeño. Joder. Ah, bueno. Pero... El sas te traza la medida. Ya, ya. Pero... Pero que entiendo. Al final el mío un chaleco... ¿Sabes? No, a ver ya. Dame. Pues ya... ¿Sí? ¿Eh? No te das 10 dólares tú, ¿no? Toma, anda, melón. Mira... Voy a dar melón. Escúchame. Hazme caso. Los tenía. Pero... Me he tenido que comprar... La chaqueta nueva. Aunque... Para que vaya un poco más a juego. El chaleco ha salido más caro de lo que me gustaría admitir. Eh... Yo soy como el banco. Yo tengo interés y ahora quiero 20. Alex Por cierto Esto Buen provecho Eso le está dando una embole A ver, soy médico, pero No, que Que es que Te he escuchado como con la boca llena antes No, no Vale, déjame hacer una cosa, eh Te dejo si quieres tranquilito Por aquí Eh, una cosilla Dime, dime, dime Te lo he enseñado todo Eh, eh, sí Lo que no he podido ver Lo he visto yo por mi cuenta Con lo cual Eh